¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy E-Sports no solo lanza el segundo equipo de Road to the Final, sino que tenemos al segundo Player of the Month de la Premier League en la sección de CBCs. Y concretamente estoy hablando de este Gio Minson, que es una carta un poco controversial este año porque hay mucha gente que dice que es inutilizable. Yo no estoy de acuerdo, a mí este Gio Minson es un muy buen jugador, pero tenemos ahí algún detalle con ciertas alternativas que ya todos sabemos cuáles son esas alternativas, particularmente hablando de Marcus Rashford, que hacen que casi nadie de la comunidad esté considerando este son, pero puede ser la oportunidad de Redemption para que este son sea una carta bastante interesante. ¿Qué nos ofrece este jugador? Tenemos un 83 de estatura, es un jugador que tiene elevado, elevado en Work Rates. Está bastante bien para ser un delantero, especialmente si le pones instrucciones que se queda arriba al defender para que no esté tan mal posicionado al momento de hacer una contra. Es un jugador que es diestro, pero eso no importa porque tenemos 5 estrellas de pierna débil y también tenemos 4 estrellas de filigranas, desgraciadamente no son las 5 estrellas de Marcus Rashford, que es uno de los factores diferenciales de este jugador, pero de alguna manera 4 estrellas es un argumento bastante sólido para cualquier jugador ofensivo en FIFA. En cuanto a los stats de este Gio Minson, tenemos 88 de aceleración con 99 de velocidad de sprint, bastante bueno para un centro delantero. En los stats de tiro tenemos 90 de posicionamiento ofensivo con 88 de regates y 90 de fuerza de tiro. Los stats de tiro de este Gio Minson son prácticamente perfectos, especialmente considerando las 5 estrellas de pierna débil. Yo creo que el estilo de química correcto y la posición correcta para este Gio Minson es centro delantero con estilo de química de cazador para llevar ese ritmo y ese tiro al límite. Y también tenemos stats bastante decentes de distribución. Destaco el 87 de visión, 87 de pase corto y 89 de curva que son excelentes para un centro delantero o incluso un MSO que ya analizaremos en la review si puede llegar a ser una alternativa para este Gio Minson utilizarlo como MSO. En cuanto a la agilidad del balance, tenemos 88 y 80 respectivamente. Yo sé que el balance es un stat que importaba mucho anteriormente. Este año no es tanto así, especialmente considerando que jugadores como Marcus Rashford se mueven muy bien con una agilidad menor. Este Gio Minson mide 1.82, por lo tanto debería moverse incluso mejor que Marcus Rashford. Ya será algo que probaremos. Tenemos 91 reacciones que son prácticamente perfectos, 89 de control de balón, 90 de regates y 90 de compostura para este Gio Minson. En cuanto a los stats físicos, destaco la energía que es bastante buena de 91. Yo creo que no tenemos ningún problema para que este Gio Minson llegue al minuto 120 sin ningún tipo de problema en caso de que te vayas a tiempos extra. En cuanto a los rasgos de este jugador, tenemos jugador sólido y tiro colocado. Los otros dos rasgos que son tiro largo y regatador veloz no son rasgos que nos interesen ya que son de la computadora. Pero de igual manera es mejor tenerlos. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Gio Minson Player of the Month es una opción interesante para sus plantillas de Premier League. Especialmente considerando que tenemos alternativas como Marcus Rashford. Y bueno, ¿qué opino de este Gio Minson Player of the Month? Voy a tratar de hablar estrictamente del rendimiento del jugador en la cancha para darles ya mi opinión final o mi veredicto al final del video de si vale o no vale la pena hacerlo. De verdad lo voy a intentar lo más posible. El rendimiento de la cancha de este Gio Minson, ¿qué no me gusta? Vamos primero con lo que no me gusta. El precio del jugador yo creo que es muy aparente, es algo que todos vemos. 590 mil monedas, 600 mil monedas en Xbox incluso. Es un precio muy elevado para un jugador intransferible. Esa es la contra número uno. Ahora, el precio elevado significa que el jugador sea caro porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que el precio sea elevado pero justo y otra cosa es que sea caro. Ese tema ya lo vamos a tocar al final del video. Otra contra del jugador. Realmente en cuanto al rendimiento es la única contra que encuentro con este Gio Minson. Es el balance. No es tosco. Pero si se llega a notar a veces ciertas reacciones o que no es tan responsivo como otros tipos de jugadores. Repito una última vez, no es tronco chicos pero es algo que tienen que tomar en consideración. Ahora, los pros del jugador. Número uno, la definición. Obviamente 5 estrellas de pierna débil. Muy buenos stats de tiros que desde la carta base se trasladen muy bien al juego. Créanme que no es la excepción con este Player of the Month. Se me hace mejor que la carta base en la definición. Un poco, sí. Pero no necesariamente el que diga que es un poco lo que se nota es algo malo. Sino que la carta base ya es muy buena en eso. En donde sí se nota en mi opinión bastante el cambio. Es en el drible y en el ritmo. Como dije anteriormente el balance no es el mejor. Pero aún así el drible, el jugador, el control de balón es muy bueno. Incluso la compostura se nota bastante alta de este Gio Minson. Pueda hacer cosas bastante importantes desde espacios muy apretados. Ya sea una definición o una asistencia lo hace bastante bien este Zon. Como ven en este clip el drible también es muy bueno. El control de balón no hay ningún problema en ese apartado. Al igual que en el drible, digo en el ritmo, perdón. Yo sé que es de 90 y ya podemos dar por hecho que es rápido. Pero aún así no está de más confirmar que el jugador se siente rápido. Otra de las pros del jugador. La distribución es bastante buena. Yo creo que es suficiente para ponerlo como un MCO. Pero aún así no recomiendo utilizarlo en esta posición. No porque distribuya mal o porque defina mal. Sino que está desperdiciando sus características. En mi opinión este Gio Minson tiene que ser centro delantero. No tiene la responsabilidad necesaria para un MCO. Al menos a mí por mi estilo de juego no me gusta tener MCOs que sean... Me gusta tenerlos que sean muy muy responsivos. No es bien ese es el tema. O que tengas 5 estrellas de skill moves. No es el caso con este Zon. Este Zon tiene la pierna débil que de hecho te beneficia un poco más en la posición de centro delantero que como MCO. ¿Qué otra cosa me gusta de este Gio Minson aparte de la definición? La potencia de tiro. Esa potencia de tiro es brutal chicos. Si están en un espacio en el área. Por ejemplo vean este clip. Como le vamos a dar el pase de Gio Minson. Vean la definición. Es tan potente que el portero ni siquiera alcanza a reaccionar. Primer palo de primera. Así que la potencia de tiro es bastante buena de este Gio Minson. Y otra cosa que me gusta muchísimo el jugador. El posicionamiento como centro delantero. Es bastante bueno. Se nota bastante bien. Creo que me puede llegar a gustar más como un delantero solitario. Yo lo utilicé en una formación con dos delanteros junto a Anzofati. Creo que me podría llegar a gustar un poco más. O siento que me podría llegar a gustar un poco más en una 4-2-3-1 que en una 4-2-2-2. Es algo que la verdad no alcancé a probar. Es solo un sentimiento que tengo por ese posicionamiento. Porque es muy muy bueno. Y siento que si estuviera en el centro el solo. Moviéndose de la izquierda o a la derecha. Podrías aprovechar más ese posicionamiento. En el caso de una 4-2-2-2. Se nota mucho el posicionamiento que es bueno. Pero cuando tienes a un delantero en un costado. Pues es difícil que te puedas llegar a mover por ese lado. Tienes que estarte moviendo mucho por tu lado. Y siento que se desperdicia un poco el posicionamiento de este Gio Minson. Pero en general es un jugador top. De la Premier League es un jugador top. Yo sé que hay mucha gente que dice. Es que son no es bueno este año. Son desde la carta base es muy bueno gente. Lo que pasa es que hay un detalle que vamos a hablar al final del video. Que es lo que llega a atrasar un poco este son. O agarrarlo un poco para llegar a su potencial. Pero sin duda es una muy buena carta este Player of the Month. Ok chicos. Ya para terminar con el video. Ya hablamos del rendimiento del jugador. Pero hay otra historia muy importante que tenemos que contar. En el apartado del precio. Y sobre todo en una contra. Que no sé si ustedes pusieron atención. Pero hubo una contra que yo no mencioné. Las alternativas. Hay una alternativa en la Premier League. Que hace a este son no inutilizable. Pero que mucha gente. O que casi la gran mayoría de la comunidad no lo voltea a ver. Ya sabemos quién es. Marcus Rashford gente. Marcus Rashford es más efectivo este juego. Por las 5 skills. El ritmo. La presencia física. Las 5 estrellas de pierna mala. Siguen siendo importantes. No son tan importantes como el año anterior. Porque este año. Chicos. Puedes tirar con una pierna. Porque tienes muchos recursos. Tiros cruzados. Tiros a primer palo. Tiros globeados. Son muy efectivos. Por lo tanto. Esas 5 estrellas de pierna mala. Siguen siendo importantes. Por ejemplo. Tener un jugador con doble 5 estrellas. Wow. Es muy importante. Pero ya no es tan esencial. Por ejemplo. Tener un delantero. Que tenga a lo mejor 5 de pierna mala. Y 4 de skills. Ya no es tan importante. Estas 5 de pierna mala. Porque ahora ya puedes definir de muchas maneras. El año pasado. Básicamente. Era primer palo. Todo el tiempo. Muy raro. A veces hacías tiros cruzados. Y era muy importante. Tener esas 5 estrellas de pierna mala. Para que tú pudieras tirar primer palo. Desde cualquier perfil. No es el caso este año. Por eso es que jugadores como Marcus Rashford. Van tan tan bien. Y no se notan tan flojos. O no se notan ciertos detalles en la definición. Porque no necesitas esas cosas que son. Si tiene. Por lo tanto. A ver chicos. El jugador es muy bueno. De verdad el rendimiento es bueno. Cuando la gente te dice. Ah son es malísimo este año. No les hagan caso gente. Son es muy bueno. Lo que pasa es que tienes la alternativa de Marcus Rashford. Es por esto que yo en el rendimiento le pongo 90. De verdad es bastante bueno el rendimiento de este Heumny Son. Lo que pasa es que está la otra cara de la moneda. En calidad precio. Es una carta que vale 600k gente. Es mucho dinero. Es caro. No necesariamente. No es caro. Este Heumny Son es como si fuera un Second Inform. Un Inform. Un SIF. Por lo tanto un SIF en el mercado si estuviera ahorita. Hay que considerar dos cosas. Número uno. Ni siquiera tenemos un Inform de este Heumny Son. Entonces imagínense ustedes. Cuánto tardaría este SIF en tener un SIF. Y si ese SIF fuera transferible. Probablemente. Tendría un precio muy similar a este SBC. Y este SBC como que te está adelantando ese SIF. De manera instantánea. Por lo tanto el precio. No es caro. Solamente es muy elevado. ¿Vale gastar esas monedas que es el precio justo por la carta? En mi opinión. No. No porque sea malo. No porque sea caro. Sino que tienes a Rashford. Es una carta que sí cuesta un poco más que este Son. Pero que número uno es más efectiva que Son. Que no es malo Son gente. No quiero que piensen que es malo porque no lo es. Pero es más efectivo Marcos Rashford Diff. Y es transferible. Por lo tanto. Es difícil recomendar a este Sonaldo. Por eso es que le pongo un calidad precio de 73. Y también al final de. En el rating que da los tambien en sus pantallas. Es por eso que le pongo las cuatro estrellas. El jugador se mueve muy bien. Vean las calificaciones individuales que le pongo. El ritmo es de 9 tirándole a 10. Muy muy cercano al 10 de este Geo Min Son. El tiro es de 10. Es un muy buen tiro. El pase es un 8 tirándole a un 9. El drible es un 9. Está nada de ser un 8. Pero sigue siendo un 9. Y el físico es un 7. Porque este Son físicamente puede llegar a disputar algunos balones. El jugador es muy bueno en cuanto al rendimiento gente. Solamente que tienes esa alternativa de Marcos Rashford. Y si yo le llegara a poner un 4.5 estrellas a este Geo Min Son. O le pusiera un calidad precio mayor. Había gente que pensaría que es mejor alternativa que Rashford. Y si les soy sincero. No lo creo. Es muy bueno. Solamente que Rashford es un maldito escándalo. Está roto. Tiene las 5 filigranas. Tiene más ritmo. Es mejor. Es más efectivo para este año. Desgraciadamente para Geo Min Son. Probablemente si este Son tiene más cartas especiales. O un Touch pueda llegar a ser mejor. Pero en este momento yo creo que no es la mejor opción. Como centro delantero o como extremo de la Premier League. Si les gustó este video no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. Les recuerdo que tenemos el segundo equipo de Route to the Final. Sí voy a sacar la review de Alexandro. Así que estense muy pendientes. El día de mañana la voy a traer. Y también vamos a traer por ahí el resumen de Food Champions. Yo creo que el domingo o el lunes va a estar por ahí. El resumen. Así que estense muy muy pendientes gente. Y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch. A las 6 o 7 de la tarde. Hora México. Los unito forma parte de esta comunidad. Por si quieren ver los partidos de Food Champions en vivo. Ahí voy a estar. Y les dejo el enlace en mis otras redes sociales. Twitter, Instagram y Discord. Al igual que las redes sociales de Essentials Gaming. En la descripción del video. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.